¿Sabías que en las áreas protegidas urbanas del Valle de Aburrá se ofertan cursos gratuitos para el acondicionamiento físico pasivo? La relajación, la investigación y adopción de mejores prácticas ambientales que permiten conocer y apropiarse de estos espacios. Piamonte, El Volador, La Asomadera y El Nutibara son espacios que aportan a la sostenibilidad ambiental del territorio. Visítalas, aprópiate y enamórate de ellas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura Vida.